Antes de empezar con este capítulo titulado Un poco de teoría quiero disculparme por si el audio no se escucha bien a la hora de grabarlo tuve un problema con los micros, no se sincronizaron bien con el receptor y ha sido un caos editarlo, de hecho me ha llevado más de 6-7 horas hay a veces que escucharás a Joby a través de mi micro y a mí a través del suyo porque ha sido la única manera de poder aprovechar todo el audio y que se nos escucha a los dos en todo momento Aún así ya te digo, hay pequeños segundos, pequeños recortes en los cuales no escucharás nada, pero vamos, son cosas muy breves la mayor parte de la conversación se escucha o yo creo que se puede llegar a entender perfectamente aunque si estás familiarizado con mi contenido verás que la calidad del audio es un poquito peor he hecho todo lo posible, ya te digo, han sido muchas horas de edición unas 6-7 horas de edición para poder llevar a cabo esto y que aprovechar el contenido grabado solo te pedido que si te gusta lo compartas, lo comentes o le des al like porque ayuda a batir al algoritmo de YouTube y que este contenido llegue a muchísima más gente no me detengo más y te dejo con el vídeo Palmada Palmada Empezamos Empezamos ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué pasa, Joby? Pues aquí estamos Pues hoy del tirón hemos empezado, ¿eh? Hoy del tiróncísimo He querido sorprenderte Sí Te he sorprendido Me ha sorprendido La pena es que no lo vais a poder ver porque me dejé el micro apagado Claro Así que... Para otra vez Nada, he ido con un millennial por malasaña así Pero en fin ¿Qué se le va a hacer? 39 grados que he salido de mi casa yo con aire acondicionado Todo por vuestra diversión Todo por el arte Y aún así Me he dejado el micro apagado así que... No pasa nada No pasa nada Bueno, no pasa nada Oye, a lo mejor Luego... Bueno Bueno, otra vez En fin Pues vamos a la segunda parte del libro Por fin Por fin Llegamos Ocho meses han tenido que pasar Porque esto se publicará en agosto, me imagino Que lo hagamos en julio Pero yo creo que esto ya se publica en agosto Por fin hemos llegado a la segunda parte Me hace gracia porque según voy leyendo Y voy viendo cómo vamos avanzando Vicente hasta es casi milimétrico Sí Con el grosor del libro en función del avance del mismo Sí, que no es que solamente sea la mitad del libro Es que es la mitad geográfica Claro, o sea, es la mitad física prácticamente del libro Yo creo que él se acaba ahí calculando cuántas palabras meter En fin ¿Cuál? Es que es antes Ah, es antes Es antes Claro, ya decía yo que me... Aquí Ahora es mucha más mitad, claro Bueno, pues empezamos Como dice aquí Segunda parte Técnicas avanzadas Segunda parte Técnicas avanzadas Lo que vamos a ver hoy No es propiamente un capítulo como tal Que venga registrado en el libro De hecho se llama un poco de teoría Sin embargo Como creemos que la teoría Es algo que todo el mundo dice Hay que estudiarla Pero luego realmente no hay un estudio detallado de la misma Sino que bueno, se hace unas lecturas Se habla de que en este juego se hace tal Queríamos centrarnos en esto como si fuese propiamente un capítulo del libro Y yo creo que también un poco como el primer capítulo Que es todo teoría y funcionó muy bien Sí Así que bueno, vamos a darle caña a este ¿No? Pues sí Un poco de teoría Un poco de teoría Un poco Y un poco Pero que ya es mucho Porque bueno Si nos ponemos en plan tiquismiquis Ya hay mucha teoría en los capítulos que hemos visto Ya se introducen varios conceptos Varios temas De psicología En fin Si te está gustando el contenido Te sugiero que entres en www.edwardokofman.com Donde hago una newsletter semanal completamente gratuita Actualmente estamos haciendo un curso de verano gratis Una vez a la semana Comparto contigo un juego Una técnica Una píldora teórica Y te llega directamente al correo Ya te digo Solo tienes que dejar tu correo Entre su doble www.edwardokofman.com Y te suscribes de manera gratuita Bueno Pues un poco de teoría Que bueno que un poco de teoría Pues oye Pues ya mucho Mucho Teniendo en cuenta que además en el libro En los capítulos anteriores Ya te introduce algunos conceptos teóricos Ya hemos hablado de algunos Hemos visto algunos, etc Y bueno pues aquí habla De que son principios tomados de la experiencia Que la mayoría son lógicos y de sentido común Pero es verdad que cuando nadie te los explica Exacto Tardas años en asimilar y en comprender Exacto Hay que entender que también antes El aprendizaje del mago El aficionado Uno aprendía un juego Lo hacía a público No le funcionaba Le pillaban el truco Lo volvía a hacer Iba entendiendo la psicología poco a poco del juego Y sin embargo ahora Gracias a todo este desarrollo didáctico Que entre ellos se encuentra Vicente Con este libro Uno entiende ya el juego Lo asimila Y según casi casi ya le sale bien la técnica Puede empezar a hacerlo Y puede entender Toda la psicología que hay detrás del juego En el momento de hacerlo a público Bueno pues vamos a empezar por hablar de Estamos digamos trabajando para esconder el secreto Exacto Para esconder el truco, la trampa digamos El nivel más básico Exactamente Algo que hay que aspirar Y bueno pues lo que vamos a hablar hoy Primero es de la mix direction Que dice que no hay una traducción exacta al inglés Habla de dirección equivocada, redirección Sin embargo, sí que la hay Cancamusa Cancamusa Increíble ¿No lo has conocido nunca? Mira te lo voy a buscar en la red Si no te vas a flipar Maravilloso Cancamusa Me encanta el nombre ¿De verdad que nunca has oído lo de Cancamusa? No, no, no Había escuchado lo de diversión en sentido militar Había otro tipo de... Mira, Cancamusa en la red Dice Dicho o hecho con que se pretende desorientar a alguien Para que no advierta el engaño del que va a ser objeto Maravilloso, existe la palabra Cancamusa Bueno, pues a partir de ahora la cancamusa La cancamusa Me encanta Lo más es que suena bien Hombre, suena potente Fantástico Cancamusa de primer grado Exacto Le quita mucho... En fin Mucha seriedad Pero es graciosa Mola Bueno, pues a mi dirección Claro Dice que consiste en la capacidad de controlar la atención de los espectadores Para dirigirla hacia el lugar que nos interesa Apartándolo del punto peligroso Donde podían ser pillados la trampa Claro, aquí hay un punto importante Que es que hay gente que confunde mi dirección como desviar la atención Y no se trata de desviar la atención Se trata de atraer la atención De atraerla a un punto Para que la zona tramposa quede en segundo plano Y para eso hay que crear un punto de más interés Hay que crear una zona de atracción de más interés Y bueno, para eso hay varias técnicas Hay varias maneras Sí, él, Vicente, como que determina dos tipos de cancamusa La misdirección física y la psicológica Porque luego dentro de lo que es la psicológica También habla de lo de las pistas falsas de Juan Que luego comentarás Pero en principio dos claras Misdirección física y misdirección psicológica Bueno, pues vamos a verlas Esto luego, claro, dentro de estos dos tipos de misdirección También habría que hablar de lo que habla Scania De tres grados Tres grados de misdirección De misdirección No aparece aquí en el libro Pero creo que tampoco está de más que No, luego si quieres O lo comentamos ahora, si quieres Antes de entrar a lo que decía No, yo creo que vamos a ver primero En la medida, ¿no? Que vamos a hablar de esto Misdirección física y psicológica Porque nos va a marcar un plano de acción Y luego ya, pues... Un mapa, ¿no? Un mapa conceptual, ¿no? Bueno, si tú prefieres que sea un mapa A mí me gusta No me voy a quejar Me parece bien Ubiquemos la acción Exacto Bien Misdirección física Bueno, esto tiene que ver mucho Con el uso de la mirada Hablaba Tamariz en los cinco puntos mágicos Que el mago O sea, el espectador mira A donde mira el mago Con una sola excepción Que es cuando mira directamente A los espectadores Que entonces los espectadores Miran a los ojos del mago La mirada Exactamente, ¿no? Y es que es así Tú sabes que yo hice un trabajo En el máster Lo hice de neurociencia Y una asignatura que tenía Porque estudiamos los procesos básicos Cognitivos del cerebro Y en la temática de atención En la asignatura de atención y percepción Yo hice un pequeño trabajo Sobre la misdirección O sobre cómo atendemos Los humanos a distintas señales Y entonces llevamos la dirección Y atendemos incluso a flechas Es decir, no El estudio revelaba Que no tenía que haber Una intención Digamos humana En la que tú puedes Ser el lejo corporal Para entender Que estás señalando Mirando hacia un lado Sino que si tú Vías un signo O una señal O algo Que interpretabas Que estaba apuntando Hacia un lado También se hacía por mirar Hacia ese lado Sí Básicamente El ejemplo más claro Tú te paras en un sitio Y te pones a mirar Hacia arriba Y más o menos Dentro de un ratito Dos o tres personas Van a mirar también Hacia arriba A ver qué pasa ¿No? Llegará un momento En que todo el mundo Esté mirando Hacia arriba Claro Eso es un ejemplo De mi dirección Llegado a un extremo máximo ¿No? Que no es la que nos interesa Lo que nos interesa Es que el espectador No sienta Que le has distraído Que no sienta Que le has llevado La atención A donde tú has querido ¿No? Que tiene que ser sutil ¿No? Entonces Bueno Como dice aquí Que el espectador No sea consciente ¿No? De que tú intentas Apartar la mirada De un lugar determinado ¿No? ¿Cómo funciona El mecanismo visual? ¿Cómo consigue Que el espectador Aparte la vista? Etcétera Bueno Pues aquí habla De lo que hemos dicho ¿No? Cuando el espectador Mira a un objeto A un sitio A un punto determinado Normalmente El resto Los espectadores Miran donde mira el mago ¿No? Salvo eso La mirada Hacia el público Que cuando tú miras A una persona Esa persona te mira a ti Y cuando tú miras A un público general Todos te van a mirar a ti ¿No? Esa es la primera La primera consigna ¿No? La mirada del mago Pero eso va acompañado También Cuando hablamos De mi dirección física De movimiento de la cara Y movimiento del cuerpo ¿Eh? Incluso la misma sonrisa ¿No? Puede provocar una atracción Etcétera O sea Quiero decir Cuando tú miras No solamente miras Al público Sino que levantas La cabeza El cuerpo también ¿No? Se te puede echar para atrás Una actitud relajada Efectivamente Todo eso Va a llamar la atención Es muy difícil Que tú estés mirando A un punto Y cuando notas Que alguien Levanta la cabeza Y te mira Es muy difícil Que tú no mires Sí Aunque es un segundo Pero es el segundo Que vinta el mago Para... Exactamente Me ha gustado eso No, pero es así Entonces Tiene que ver Con la expresión corporal ¿No? También lo que tú has dicho Señalar a un punto La amplitud de movimientos Lo que expresamos Con las manos Porque bueno Es verdad que Dentro de De lo que es La comunicación Es mayor La comunicación No verbal Que la comunicación verbal En la mayoría De las ocasiones Parece mentira Todo lo que transmitimos No con la palabra Sino con el cuerpo ¿No? Con nuestras expresiones Nuestros gestos Etcétera Y todo eso Se pone al servicio De la misdirección ¿No? Todo eso se va a poner Al servicio De atraer la atención Hacia el punto Que queramos ¿No? Una anécdota Que te cuento Con esto Además Tiene que ver Con Jesús Echeverry Que el En la sociedad De Bilbao Una vez Me estaba haciendo Y Quiso hacer Jesús Hacer un salto Y los magos Ya sabemos Nos anticipamos Ya Es como Bueno a ver Hazme el efecto ¿No? Como que no me vas a engañar ¿No? Yo me acuerdo Jesús Que me da la carta La pierda así Y se queda así Un rato ¿No? Y yo estaba como Mirándole También Con un sitio Que tendría 16, 17 años ¿No? Entonces pues claro Pues estás tú así ¿No? A ver qué va a hacer ¿No? Y entonces Y Jesús mirándome así Y yo estaba así Y hasta que una parte De los ojos No hizo un salto Y en el Y en el Rabillo del ojo Vi como hacía la baza ¿No? Y dije ya Ya lo ha dicho Pero no se lo he visto ¿No? O sea Estaba esperando A que levantase la mirada Y no paró Hasta que Hasta que la levanté No sé quién decía No sé si era Malini Que cuando le decía ¿Cuánto esperas ¿No? Antes de hacer La técnica O sea De todo lo que haya que esperar Claro Sí, sí Yo me acuerdo perfectamente Que pierdes en la carta Y dice La carta perdida Y yo Ya Sí, perdida El ver que te has pillado ahí ¿Qué? Yo pensándolo Y dice Perdida No, fíjate Está ahí perdida Y yo así Y ahí Con un momento incómodo Hasta que ya Bueno Ante la mirada Y de repente Flop Y dice Es inevitable Viejas escuela Bueno, hay otra cosa Que tiene importante La mirada Y es que Aparte de que te ayuda En llamarla O sea En atraer la atención A donde a ti te interesa Te sirve para comunicar Y además Te ayuda A ir Digamos Enseñando a tu público Dónde tiene que mirar Vas creando En el público El decir Ah, bueno Espérate Que ahora me va a enseñar algo Y si me está mirando ahí Es porque es importante Como que les educas ¿No? Sí Sí En cierto modo Gaby lo decía Que tú a tu público Lo tenías que crear Lo tenías que ir educando Sí, sí Entonces Tiene que ver con eso Y la mirada además Si la utilizas De la forma adecuada Te va a servir mucho Para lo que la puesta en escena ¿No? Ya no solamente Para el control de la atención Sino que Un uso adecuado de la mirada Que no estés aquí Todo el rato tú Con tu magia para ti Sino que tú levantes la mirada Busques la complicidad del público Todo eso Te va Te va Va a hacer que Va a hacer que mejore El acto mágico ¿No? Yo tengo que hacer una autocrítica ahí Joder Porque yo uso O pienso que uso Un poco la mirada Y podría sacarle aún más partido De hecho Jesús en Uy Jesús Juan en los cinco puntos mágicos Creo que propone Una serie de ejercicios Como tapándote Como que te pongas una bolsa Pero tal Y haciendo gesticulaciones Y tal Y sería muy interesante Abordar un juego Hacer un juego Tapándote tú Y grabándote ¿No? Para ver Cuáles son tus reacciones A la hora de hacer El juego Cuando deberías abrir más los ojos Cuando igual deberías Entrecerrarlos ¿No? Y deberías Joder Es que hay Hay un juego Tanto por lo que es tu Que uno se puede llegar a perder Pero Hablando de esto Me parece un ejercicio Interesante Hacer eso Hacer un juego solo Pudiéndolo hablar Pero solo con la expresión De los ojos ¿No? Sí, sí, sí Mucho cuidado Con las gafas Que reflejen O que sean muy oscuras Y con Y con las lentillas ¿No? Que pueden hacer Que la mirada sea un poquito Más fría ¿No? Parece que no Pero Sí Pero Escanio lo tenía Más difícil también Bueno Escanio tenía un ojo Nada más El otro era de cristal Pero bueno Pero el hombre Se las ingeniaba bien Porque utilizaba muy bien La otra midirección Exacto Que es la psicológica Exacto La usaba muy bien Exacto Bueno Entonces Habla también De que se consigue Una midirección Mucho más fuerte Hablando de la midirección física Con la intervención De otros espectadores O con la intervención De ayudantes ¿No? El tíbeco Partener O quien sea O el espectador Que le pides que haga algo Porque esto es muy importante Si tú Llevas la atención Hacia un espectador Todos los demás espectadores Van a estar pendientes De ese espectador De lo que va a hacer De la respuesta Que te vaya a dar En fin Entonces bueno Físicamente También se puede llevar La midirección Hacia un espectador Porque no hay nada Más interesante Para el público Incluso más que ver al mago Que ver a otras personas Cómo reaccionan Ante lo que hace el mago Al final A la gente Le importa A la gente Es una de las cosas Que más nos importa Que más nos llama la atención Entonces bueno Pues eso Se puede Se puede aprovechar Y vemos un poquito La midirección psicológica Es tu terreno ¿No? La psicología Bueno Sí, claro Bueno Porque lo estudié Pero no te creas tú Que ejercicio En Nada En ello Hobby La misdirección psicológica Es más Una misdirección Que Ascanio lo denominó Temática Temática ¿No? Es decir No es tanto Una distracción Que hacemos Para que el público Quite la mirada Sino Y esto me recuerda A mi profesor De segundo de la ESO Cuando decía No es lo mismo que ver Y ver No es lo mismo que escuchar Y escuchar Y no es lo mismo que Gustar Y gustar ¿No? Y claro El público puede estar viendo Exactamente lo que estás haciendo Pero como la hayas hecho O la hayas nublado Digamos Eh Su pensamiento Con alguna pregunta Alguna acción Algo que tiene que contestar O darle una información En la que tiene que pensar Eh Aunque vea No va a estar viendo No va a estar registrando Lo que ve Porque tiene ocupada la mente En otra cosa ¿No? Entra por los sentidos Entra Pero no acaba de No se registra En la memoria No pasa a la memoria Claro Obviamente A no ser que Sea algo Que quizá le llame la atención En el momento que está viendo Pues obviamente Le desconectará De lo que piense Pero si Haces una técnica Como la hacía Ascanio Esto que El señor que está mirando Los prismáticos En la guerra Va así Y no ve ningún tanque Porque están todos camuflados Pero en cambio Los tiene delante Pues en eso Se basa un poco Esa mis dirección Psicológica Es una pregunta Que te saca totalmente De contexto ¿No? Todavía no sabemos De qué va el juego Y de repente Me haces esa pregunta Ahí yo puedo empalmar Un piano O puedo En fin Te saca tanto Del momento En el que estás Sobre todo eso Las preguntas Y sobre todo Una pregunta De algo tan curioso Tú crees en la telepatía Te quedas como descolocado En ese momento Habrá gente Que ni se lo haya planteado Si cree o no cree ¿No? ¿Qué es la telepatía? Primero Claro Un proceso de pensamiento Que hace el espectador Para llegar a eso Exactamente Ahí hablamos De mi dirección temática De cambiar de tema Y eso El resto De los espectadores También lo van a procesar Ese concepto Y además Van a estar pendientes De la respuesta Del espectador Al que tú has hecho alusión ¿No? Y bueno Pues es un buen ejemplo ¿No? ¿Cuántos efectos de magia Hacía Hoth Finser Que tenía una pregunta Para empezar ¿No? Y muchas veces Jugaba con la pregunta A mitad ¿No? Sobre todo Que te descoloca ¿No? Que te onubila ¿No? Dices Ostras ¿De qué me está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿No? Pero que luego Tiene una resolución Con el efecto Luego tiene un sentido Con el efecto Ahí está la sutileza ¿No? Al principio Te saca de contexto Pero luego Al final Tiene sentido Y ese tener sentido Es cuando tu mente Une todas las piezas Y dice Ah claro Es que ha adivinado la carta Porque el tío Me lee el pensamiento Claro Telepatía ¿No? Entonces Joder Está fantástico ¿No? Cuando comprendes Lo que es ese concepto ¿No? De introducir De repente Un tema nuevo Pero que luego Tiene una resolución Final ¿No? Y básicamente Pues funciona así ¿No? Fíjate que Porque esto tiene Un lado Que yo nunca Solo había visto Y se lo escuché A Gabi En una conferencia No me acuerdo No me acuerdo exactamente El ejemplo Que ponía Y no sé Si voy a saber Ponerlo en pie Si alguien que ve esto Y sabe a lo que me refiero Que me escriba Por email Porque me gustaría conocer Exactamente El ejemplo El ejemplo que refería Pero claro Él decía que Si este tipo De preguntas Las usamos Como misdirección Temática ¿No? El hecho de Bueno Piensa en una carta O no sé qué También lo podemos usar Para un momento Hacer una trampa Y luego la carta Que nos diga al espectador Usarla en otro momento O hacer algo más tarde Él decía Que claro En el momento Que realmente Necesitamos Una ayuda Por parte del espectador Y le estamos Haciendo estas preguntas Estamos haciéndole En un momento Que no queremos Misdirección temática Claro Entonces Él le ponía un ejemplo Para No sé si me acuerdo Un juego Una secuencia exactamente Que se acercaba Un espectador Y le decía En un momento Te voy a Te voy a levantar Así el abanico Y quiero que pienses En una carta Sin embargo Luego esto No se lo hacía A ese espectador Que le había señalado Se lo hacía El de al lado ¿Para qué? Para que el espectador Al que le había señalado En el momento Que tú le estás dando La información No la va a procesar Tan bien Como el otro Porque no está Tan nervioso Porque el otro dice Uf A ver ahora Que me concentre Le estás haciendo Esa misdirección temática Y entonces luego No sé si se hacía Una pequeña pausa O no sé qué Y iba donde el espectador Le decía Piensa en una carta Como que Creo que era Como que él no sabía A qué espectador Se refería Y como da igual Pues que piense el otro Y eso hacía Que ese espectador Pensase en una carta De la que igual Le podía llegar a interesar O lo que fuera Pero me parecía interesante El concepto de Cuidado Porque también Cuando nos referimos A los espectadores Haciéndoles preguntas Para lo que necesitamos También estamos Nublándoles Con preguntas Entonces Las acciones Es igual que cuando Si tienes dos espectadores Le pides hacer una acción A un espectador Normalmente tú Lo haces antes Sin embargo Si tienes dos Este otro Aprende del que ve Si tiene que repetirlo Entonces Ese tipo de cosas Entonces también son interesantes Tenerlas en cuenta Si El uso inteligente Y adecuado De la middirection Porque es verdad Que puedes meter Middirection Sin que te des cuenta Y no conviene A lo mejor En un momento determinado Si es un poco Por ejemplo Yo que sé Vamos a jugar Con una técnica Como la La mslay Claro Y además Ahora Nos va a servir Para introducir Luego lo que hemos hablado De grados de middirection Es evidente Que si yo estoy aquí Para enseñarte las cartas Si yo ahora te digo Edu Mira Te voy a enseñar Cuatro cartas ¿Vale? Tú no las has visto Claro Y además Soy consciente Que no las he visto Exactamente Es un error Un mal uso De la middirección En cambio Si yo vengo aquí Y digo Mira Edu Te voy a enseñar Unas cartas Que tengo aquí ¿De acuerdo? Ahí has visto las cartas Pero ha habido un instante Mínimo De middirection En que he levantado En un momento La mirada Porque justo en ese momento Hago la trampa Pero es mínimo ¿No? Y bueno Pues antes de Entrar en los grados Que bueno Aquí ya podíamos entrar Pero ya que lo he comentado Ahora con la mslay Lo vamos a ver Aquí habla de un segundo Tipo de middirección psicológica Que consiste en hacer Crear al espectador Que ha pillado la trampa Pero luego el mismo espectador Descarta esa solución Porque dice Ay no No era como yo creía ¿No? Y esto pues Esto es básicamente La teoría de las pistas falsas De Tamariz Que en el fondo Es el estudio de la cinta ¿No? Cinta Exacto Lo típico de que Hago así Como que parece que Pongo aquí un objeto La moneda Y dice Ah no 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 La moneda Está aquí Y ahora la descargas Exactamente ¿No? Como tú ya das por hecho De ah no no La apuesto Entonces como Se crea un Se crea una Una bajada de tensión Claro Crees que la trampa está En que me la voy a llevar De repente dices No no Que está aquí Bajada de tensión Descargas el regazo Aparentas depositar Y ahí se produce El ver y ver Es decir Tú estás viendo Estás reaccionando Ah Hay Que cabroncillo el mago Que me está jugando Al juego del gato y el rato El gato y el rato El gatón El gatón Y el rago ¿No? El rato ¿Te acabas de inventar Dos especies de animales nuevas? Totalmente Me parece genial Entonces claro Vas aquí Descargas El público ve Pero como está mentalmente Reaccionando a la broma A este juego De a ver si te pillo Claro luego cuando vas aquí Ya Ya Ha tragado en suelo Claro En el caso de las pistas falsas Que es lo que hablábamos Que esto es de Ahí El estudio de Tamariz Es todavía más sutil que eso ¿Cómo le llama Luis Arta? ¿Cómo le llama? Mal utilizado Es las pistas verdaderas Pistas verdaderas Pistas verdaderas Que tiene toda la razón del mundo ¿No? Cuando le das demasiada información Creyendo que vas a Y al final Lo que estás viendo Es decir No mira Es que Es que te estoy engañando ¿Sabes? O sea que sepas Te estoy engañando Esto es una baraja Completamente normal Pero es una pista verdadera Ya me estás diciendo Que hay barajas Que no son normales Exacto Porque no es normal En el mago Me encanta Me encanta ese concepto Claro Bueno Entonces El problema De las pistas falsas Es que es complicado Introducirlas No todos los efectos de magia Son muy susceptibles Fácilmente susceptibles Digamos De aplicarlas Una ambiciosa Por ejemplo Sí Porque tiene varias fases Que se repite Se repite el efecto Pero cambia el método Y cada método Te puede servir Para destruir la solución De la anterior Y yo particularmente Es una opinión particular Si puedes evitar meterlas Claro Porque ahí hay un tema Que es aludir al truco Como explicación Si puedes evitar meterlas Mejor Otra cosa es que tú digas Bueno En fases como la ambiciosa O cubiletes En el cual Puede haber una Una repetición De un efecto Puedas variar un poco La sensación Que puede tener el espectador A la hora de ver el efecto Con esos guiños Que para mí son como guiños Alusión a la trampa De bueno Yo sé que estás pensando En la trampa Como sé que estás pensando Pues te la devuelvo aquí Y no En revés Así un poquito Y volvemos a entrar Otra vez al juego Sirven un poco como Para jugar con el espectador Un poco Hay que saber Cómo usarlas Y sobre todo Tiene Para mí tiene La dificultad De Que tienes que Llevar al espectador A que él mismo En su cabeza Encuentre la solución Que tú quieres O sea que No es nada fácil El Cómo Cómo crear La estructura Para que el espectador Diga Ah vale Creo que ya sé Por dónde va Para que automáticamente Después en el momento En que se va a producir El efecto Justo antes El espectador Diga No no Descarte esa solución Y ya no tenga que agarrarse Ya no le dé tiempo Ni a pensar Ni a imaginarse Cómo va Porque ya está hecho Hay un buen ejemplo En el pañuelo roto Y recompuesto De Tamariz Donde Claro Tamariz empieza Con un pañuelo Blanco Y un pañuelo De señora prestado Y el efecto Lo hace Con el pañuelo Blanco Pero luego No lo va a hacer Con el de la señora Porque ha habido un error Parece ser Que el espectador Ha cortado Cuando no debía No se tendría Que haber roto El pañuelo De señora Pero bueno Recompone el pañuelo Blanco Claro el espectador Inmediatamente dice Cambia un pañuelo Por otro Es la única solución Pero Cómo va a cambiar El pañuelo de señora Que puede ser De flores De mariposa De cuadritos Entonces Ya esa solución No le vale Para el otro pañuelo Y después se recompone Entonces Es fantástico Es todo un Es juego Es para estudiar Bueno De hecho En la asociación De magia Lo hemos estudiado Porque es que Tiene mucho Tiene mucho Tiene mucho Está en internet Por si lo queréis Pañuelo roto Recompuesto de Tamariz Es una joya De detalles De puesta en escena Y de todo Bueno Pues Eso Hablábamos de lo difícil Que es aplicar esto De las pistas falsas Sobre todo por eso Por cómo tienes que llevar Al espectador Para que llegue a la solución Y que luego la descarte Y luego tiene otro problema Que es que Esto ataca directamente Al intelecto Entonces Estar machacando Continuamente al espectador Con pistas falsas Que diga Ah es así No no es así Ah es así No no es así Llega un momento en que Te agota Te agota Agota al espectador Entonces eso Volvemos a Tamariz Lo hace muy bien Cómo lo dulcifica Con la comedia Cómo te sabe llevar Cómo sabe hacer que te relajes Tiene mucho trabajo Es complicado Pero si es verdad Que bien usado Es un arma muy potente Consigues La magia Intelectual Intelectual más poderosa ¿No? Porque va directamente A la lógica ¿No? Se destroza la lógica A que te rindas ¿No? Exactamente Entonces en ese sentido Sí Adolece a lo mejor De que puede perder Algo de parte artística No lo sé Eso ya Depende de tus capacidades Yo no sé si es tanto artística O para mí No Para mí es limitante Sí Para mí es como Mi expresión Independientemente que sea Más o menos artística O más o menos profunda Pero estoy limitado En mi expresión Con las cartas Con los juegos que hago Precisamente por Meter esas pistas falsas Claro Es un poco ese tema ¿No? Es Hay que usarlas con cuidado Hay que usarlas con cuidado Pero si está bien En algunos momentos En algunos puntos Considerar que a lo mejor Es la mejor solución Para un momento determinado O para un efecto determinado Eso sí Eso puede estar bien Lo dejamos en tabla Sí Y antes de continuar Quiero hablarte del patrocinador De este vídeo Que es Cursosdecartamagia.com Y dirás Bueno, pero esa web es tuya Y digo Ya, ¿y qué? Bueno, pues patrocina a mí mismo ¿No? Si no, ¿quién me va a patrocinar? En esa web Es de estilo membresía Cada semana Subo un vídeo Concretamente Durante el mes de julio Subí un total de 14 vídeos 7 juegos 4 técnicas Y 3 píldoras teóricas Ya te digo Cada semana un juego Con sus técnicas correspondientes Y es la forma En la que puedes progresar Estudiando magia A tu manera O tu forma Ya que cada uno De los contenidos Que subo Está indexado Por niveles Y por tipos de efectos Y que ya no solo Es una forma de estudiar magia Sino que te sirve a ti De catálogo propio Para estudiar juegos De adivinaciones Para estudiar juegos De triunfos Para estudiar juegos De cortando por los ases Para estudiar juegos De sólido De sólido a través de sólido Cambios Técnicas Enfiles Mezclas Y sobre todo También la teoría Aplicada a juegos Técnicas Presentaciones Psicología Estructuras En fin Creo que es una web Muy completa Y una forma de organizarse Que no es la habitual En otras webs de magia Y que yo creo que Puede ayudar mucho Al estudiante Así que Si te interesa Te dejo el cupón Magia Para que en el plan Robert Udán Puedas aprender magia Desde 0,25 céntimos Al día El primer mes Te veo dentro Chao Lo que Hay que hablar también Que dice Activicente Es que Bueno Te pone un ejemplo ¿No? De De lo que podría ser Un caso de De estos De pista falsa ¿No? En los que Pues por ejemplo Enseñas aquí Una carta Y dices Mira pues este 2 Te gusta el 2 de 3 Lo vamos a perder Por el medio Ahí totalmente perdidos ¿Correcto? Bueno ¿Qué pasa? Que no está perdido Ah bueno No, pero no Ya está perdido del todo No falta perderlo Bueno Espera Así un poquito más No va Pero pérdelo tú Mira que digo Sube, sube, sube Y sube Claro Es que Con esto Entras Entras Que ya se te ha olvidado La forma en que ha llegado El 2 ahí Entras Pero vamos Claro Claro Sí, sí Es que además Uno lo siente Cuando dice No, no Está ahí Estoy entrando Pero vamos Entonces Claro Esto Tiene la ventaja De que puedes hacer Que sea como este caso Muy participativo El público Dice No, no Ahí que se te ve Está muy bonito Y evidentemente Y evidentemente Tú ya das por hecho De que esa carta Es el 2 Claro Eso que te iba a comentar Que el hecho De usar este tipo De cosas Te tiene que hacer También más alerta A el uso del lenguaje Claro Porque puedes caer Porque puedes caer En lo que dice Luis Arza De las pistas verdaderas Porque si yo cojo El 10 de corazones Y te digo Mira voy a dejar El 10 por aquí Estoy mintiendo Entonces estoy haciendo Que el espectador Se cuestione Y diga Bueno a ver si es el 10 Entonces si digo Dejo la carta por aquí Ah no Pero la cuadro Un poquito la carta Claro La clave no está Dejo el 10 en medio Sino Voy a meterlo Y lo voy a perder Claro Y cuando dices perder Y que Ah Yo me acuerdo De otra cosa Que me explicó Este El propio Vicente Cuando yo montaba Mi juego Del Del cuatrilero Había Hay una fase Y esto me lo Me lo explicó Él que estaba Muy bien Que yo digo Yo digo Vamos a quitar los libros Si vamos a dejar Un poquito así Entonces yo le Aquí se ve Si aquí se va a ver Y aquí se va a ver Entonces yo Llegaba a un punto En que Digo Al momento del juego No voy a hacer Entero Mira voy a coger Una carta Por ejemplo Primero digo Si cojo una carta Debajo De que color será Me dice negro Porque saben que Están los negros Vale El as de trébol Que vamos a dejar Encima de la mesa Pero a mi el que me interesa Es el de picas De acuerdo Que hay que seguirlo Y tal Pero te aviso Que voy a hacer trampas De acuerdo Voy a poner El as de picas Encima del as de trébol De acuerdo As de picas Encima del as de trébol Si ¿Qué? Está debajo Te lo he puesto debajo Si Ah bueno Pero realmente Aquí lo que están Son los rojos Y aquí están los negros ¿No? Básicamente Pero tú no dudas De que ese as de picas ¿Por qué? Porque Estás pensando En que no lo ha puesto Donde ha dicho No lo ha puesto Arriba Sino que ha puesto Entonces Claro Ese detalle Pues es una Mi dirección De este estilo Exacto Entonces Claro En ese momento Ahí quizás Sí que te vale El nombrar el as de trébol Y darle cierta convicción Claro Entonces bueno Esto que yo lo meto En mi rutinita Esto precisamente Esta idea Me la dio el propio Vicente Bonito Es muy bonito Sí, sí, sí Claro Eso que decíamos antes No hay tanto Por analizar En cualquier detallito Que Carga Son mucho Las horas Que puedo estar Bueno Y aunque no está en el libro Si podemos comentar un poquito Lo de los grados De mi dirección Los grados de mi dirección De Arturo Abascanio Me parece que son fantásticos Y además Se acercan mucho A la forma En la que tienen Ahora Los neurocientíficos En entender Cómo funciona la atención Sí Son tres grados De menos a más Primero, segundo y tercero Y él Lo explica Vamos La forma que tiene De explicarlo Es genial Con dos Con dos malabaristas ¿No? Sí En el libro De la magia de Ascanio La parte de la teoría El primer tomo Exacto Él dice que tiene dos Que hay dos malabaristas ¿No? Y entonces Los dos hacen malabares Y tú te fijas En ambos por igual ¿No? Sí Eso sería el primer grado Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que al fijarte tú En los dos por igual Obviamente A no ser que seas Leticia Sabater Pues no puedes fijarte En los dos por igual Porque evidentemente Físicamente no puedes Entonces O dirige la atención Más sobre uno O sobre el otro Y vas intercambiando Esa atención Uno con otro Y ellos pueden estar Muy cerquita No hace falta Que estén lejos Sino Al final Los ojos ven En un momento Lo que está en foco Lo ven Es algo Una zona muy Muy pequeña Claro El segundo grado De mis direcciones Atendiendo este mismo ejemplo Sería que Uno de ellos Por ejemplo este Pues fuese Alguien que te atrae más Del sexo Que te interesa ¿No? O quizá Porque a uno de ellos Empieza a hacer Las filigranas O los malabares Mucho más rápido O se le cae Una flor Que tiene por ahí colgada O lo que fuere ¿No? Entonces Eso ya Te atrae más la atención Y Te fijas más En ese En ese malabarista ¿No? Y el tercero Sería que Estando los malabaristas Haciendo malabares Pues entra el cláuno En escena Entonces están aquí Estos dos aquí El pachacho Claro Echadlo pachacho Y entonces Uno divige la atención Mal pachacho Y los pobres malabaristas Se quedan sin la atención Y ese sería El tercer grado De mis direcciones Llevado por ejemplo Mis direcciones contado para dummies Sí Llevado por ejemplo A la técnica ¿No? Sí Volviendo a lo que hablaba Antes de la cuenta Emsley Claro Todas las técnicas Que tienen vida Vida externa Requieren una midirección De grado mínimo Y una ejecución impecable Exacto ¿Por qué? Porque a mí ahora Lo que me interesa Es llamar la atención aquí Claro Se supone que hay una carta vuelta Esa no se va a ver Esa el público No sabe que está ahí Pero yo quiero mostrarte Pero yo quiero mostrarte estas cartas Quiero llevar los dorsos ¿No? Entonces toda mi atención Entonces toda mi atención va a estar aquí Yo quiero que tú mires aquí Evidentemente Aquí hay un movimiento amplio De venir a Que bueno Tú vienes a mostrar A adelantar la mano Y luego hay una acción en tránsito Que es venir a coger Que es donde se hace la trampa ¿No? Que es cuando vienes a coger Aquí es cuando pones el doble ¿No? Y haces el enfile De una carta por dos ¿No? Pero Se puede meter Una mínima misdirection Lo que hablábamos De grado uno Simplemente Levantando la mirada En este momento Y luego volviendo a bajarla ¿No? Eso Claro Es mínimo Porque tú quieres Que la atención Se mantenga aquí ¿No? Y encima acabas Con una acción verdadera Que es dejar la última carta Y es que está todo redondito Toda la teoría explicada Para ponerlo así un lacito Entonces En mi caso Por ejemplo De las técnicas estas Que tienen una vida Externa Pues sí conviene Una midirección De grado mínimo ¿No? En el caso ya De técnicas Que no tienen vida externa Como puede ser un empalme Por ejemplo Ahí ya sí Es recomendable Una de grado dos En el que Por ejemplo La midirección temática Va muy bien Una pregunta del estilo ¿Tú crees en la telepatía? No sé qué Y ahí aprovechas Para hacer tu empalme En ese momento Porque ya Estás llevando la atención A un punto más lejano Ya no estás mirando A la baraja La atención No está en la baraja Sino que está En otro lado En una persona Etcétera Y es curioso Porque Las técnicas Bueno Todas las técnicas Tienen que estar hechas Lo suficientemente bien Como para que Cuelen ¿No? Pudiendo verse Digamos O teniendo la mirada Hacia ellas Sin embargo Sin embargo El recurrir a misdirección De grado dos Grado tres Lo que te va a permitir Es que la técnica No tenga por qué estar hecha De una manera tan excelente Exacto Como aquellas que sí que tienen vida externa Externa Claro Las que tienen vida interna Tienen que sustentarse más En una misdirección de segundo Y tercer grado Sí Y te permite eso Tener una ejecución Poco menos Digamos Excelente Que Debería ser una buena ejecución Cuanto mejor hecha Cuanto más mejor Exactamente Como dijo nuestro presidente Exactamente Pero Pero Sí que es verdad Que Por experiencia propia Pasaba situaciones En las que estás Muy rodeado de gente Que no estudia O tiene las manos A lo mejor Muy humedad De estar actuando Lo que sea Y quieres hacer un empalme De una carta Y te llevas tres Cuatro Lo que sea No te sale El empalme perfecto Pero sin embargo Si lo haces En el momento adecuado Y con la misdirección adecuada Y es suficiente cobertura Para que no lo vean ¿No? Entonces Bueno Hay que procurar Que manipulativamente La técnica manipulativa Este lo más perfecta posible Pero aquí Influye más La parte psicológica ¿No? Y luego Pues ya una misdirección De grado 3 Es raro verlo En magia de cerca En magia de salón Pero sí es muy normal En magia de De grandes efectos De escenario De grandes ilusiones Etcétera ¿No? Hay pues por ejemplo Yo que sé David Copperfield ¿No? Estos momentos En que entra A lo mejor Alguien se mete En una caja Entran 5 operarios Para sujetar Las cadenas Y luego Se van 6 Cada vez que tú Claro Cada vez que tú Escuches La banda sonora De Piratas del Caribe Ahí va a haber misdirección De tercer grado Seguro No pero es que está muy gracioso De verdad O sea Tú ves que entran 5 personas Y que luego se van 6 Pero no te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta Que se van 6 personas Y dices No porque van todos vestidos igual Pasa uno por detrás Otro viene por aquí Otro engancha No sé qué Ta 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 Y dices Bonito Bueno Es de grado 3 Absoluto Porque esa entrada De gente Bueno Me acuerdo una Esto lo vi yo en televisión Cuando era un niño Storytime ¿No? Sí Don Jennings Don Jennings Haciendo un número En el que Él estaba dirigiendo Como una banda De orquesta ¿No? Con su sombrero tal Con su capita Con Estrafalario Es muy estrafalario Sí De estas De estas bandas yankees ¿No? Que van con 20.000 cosas ¿No? Y entonces Había una invitada Al programa Que se metía En una En una caja ¿No? En la caja se le daba la vuelta Y ahí el otro Con los músicos tocando Y empezaban a moverse Y ahora giraban Para un lado Para otro Pasaban por detrás De la caja Veías a Don Jennings Dirigiendo De espaldas al público Y de repente Se daba la vuelta Se quitaba el sombrero Y era la La invitada Y dentro de la caja Estaba Don Jennings Entonces Claro Toda la orquesta Toda la banda Era una middirection De grado 3 Hecha precisamente Para que no se notara El momento del cambio ¿No? Entonces bueno Pues ahí es un buen ejemplo Claro Sin embargo Son middirection A pesar de ser grado 3 Son middirection Que el público Realmente No se siente engañado O sea No es O sea Una vez que ve el efecto Si rebobina para atrás No dice Ah Porque estaba mirando Para acá No puedes Hizo la trampa Claro No puede rebobinar No En ese contexto No puede En mesa Si sería más complicado ¿No? Pero en ese contexto Hay un Hay un ¿Cómo se dice? Hay un Hay un ejemplo En Magia de Cerca Magia de Salón Que además Lo tiene Juan Tamarí Con respecto A la Hacia la versión Que tiene Joby De las cartas Al bolsillo De Francis Carline Porque Joby Es el que introduce El viaje De toda la baraja Y claro Juan Tamarí Dice que Es más puro Y es mejor Tal como lo pone Francis Carline Primero Por cómo está Construida la rutina Y la imposibilidad A la que llegas Cuando muestras Así El El Sí El fake Entre uno y otro Y cuadras así Muy claramente Que puedes recurrir A todo esto Aquí sí que me parece Interesante recurrir A todo esto Porque luego La torta que le vas a meter A al espectador Es grandísima Dice Lo he perdido No, no, no lo he perdido Claro Y aquí ya cada vez Te vas alejando más Del bolsillo Lo sujeta a él Y a manos limpias Ahora viaja Claro, sin embargo Cuando haces La tercera fase Por la propia Estructura del juego Tú tienes la carta En el bolsillo así Y le dices al espectador Que tienes aquí Cógela Y enséñala Y muéstrala a todo el mundo Que es la carta elegida Y no es Pero claro Tú date cuenta Que si yo ahora Me muevo de aquí O lo hago contigo Si tú eres el mago Me das a mí a coger la carta Y yo hago esto Date cuenta Que la distancia Entre todo lo que El mundo está mirando Para acá Y dónde está Tú es un metro Un metro y pico Entonces claro Aquí si no te da tiempo A cargar una burra Volando aquí Dentro del bolsillo Y ese Si es verdad Que es un Es un juego Que los magos Que lo hacen En eventos Les funciona mucho Pero para mí Pierde Pierde mucho de magia Pierde la imposibilidad Que tiene La de Francis Carlet Tú sabes Que yo tengo una versión De eso Que no tiene nada que ver Con la de Carlet Ah no No Claro Pero que Claro Pero es otra cosa Busca otra cosa Y soy yo el que enseña la carta No la alejo tanto De mi cuerpo No Es otra cosa Entonces Pero porque vi Esos mismos problemas Efectivamente Esa sensación De Esto es demasiado Es un exceso Y que me parecía Que había que Se le podía dar Una vuelta a tuerca Para que tuviera sentido Porque claro En la de Francis Carlet No tiene mucho sentido Ya he hecho Dos viajes El segundo Más imposible Ya Que más vas a meter Que metas más cartas Ya no me influye Y más Un poco lo que decía Gaby De fregar con agua sucia Se acaba de cargar Todo lo anterior Y es una pena Pues sí Pues sí Bueno pues Quedaría el último apartadito Recalcar la situación inicial Importantísimo Esto antes Antiguamente Cuando se hacía un juego Se recalcaba la situación final Cuando los aros se enlazaban Decía fíjate Y están enlazados Y claro Vino Ascani y dijo Bueno Pero Habrá que enfatizar Que antes no lo estaban Claro Y además ahora Que estoy escribiendo Unas cositas Sobre el tema del efecto Y la importancia Que tiene El contraste Entre estas dos situaciones Ascani dice que Si enfatizas lo suficiente La situación inicial La final se explica sola A sola Absolutamente Me parece un maravilloso ¿No? Claro No necesitaste explicarle Nada al espectador Porque si Tiene clara Cuál era la situación Antes De que se puede dejar La magia Ya automáticamente Entiende lo que ha pasado Totalmente La magia Hay que entender Que no existe Como en cualquier Cualquier acción No existe causa Efecto Existe el efecto La causa La causa Que sería el truco Digamos Que es lo que explicaría Lo que ha ocurrido Esa es la que no se ve Entonces se sustituye por Una causa dramática Claro Por el momento Mágico Por el pase mágico Por lo que sea Lo que crea Digamos Que eso suceda Y entonces Claro Al no existir Esa Esa Causa Efecto Por eso es tan importante Recalcar esa situación inicial Para que exista ese contraste Con la situación final Y Claro Lo dice aquí El duplicente Si los espectadores No tenían claro Cómo eran las condiciones Anteriores al efecto mágico Cuando ocurra el desenlace No podrán apreciar Donde estaba la magia Entonces En el ejemplo De antes De la carta que sube Si tú no tienes claro Que la carta estaba Perdida por el medio Exacto Cuando la muestras luego arriba Pues entonces es como Bueno Pierdo la carta Y ahora le digo Sube Y me dicen No me la has enseñado antes Claro No me has dicho cuál era Claro No me la has nombrado Claro Por eso hay que tener Mucho cuidado con estas cosas Cuando vayas a mostrar una carta Para decir La voy a meter por el medio Para que suba No solamente es mostrarla Es nombrarla O hacer que el espectador Nombre Porque si la dice el espectador Es todavía Mejor Se convencen más Sí Pues nombrarla Nombrarla el espectador Nombrarla tú después Y a continuación Pues ya Vamos al efecto Y si la situación inicial Queda muy claro Es la carta Y está por el medio Y lo que tú dices Cuadrar aquí Muy despacito Que se note Que se pierde Es el gesto mágico La carta Estuviera arriba Ahí es donde Gana potencia Total Total Entonces Bueno Pues es muy 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 importante ¿No? Todo este Este punto De recalcar la situación inicial ¿No? Dice Hace gracia El párrafo Dice Hay muchos magos Que cuentan chistes O anécdotas curiosas En medio del juego No está Ni bien ni mal Depende de la gracia Que tenga Sí Totalmente Me parece fantástico Porque Vicente En todo el libro Dice y no dice Sí Muy elegante Sí Muy Totalmente Totalmente No pero Hay que tener mucho cuidado Con el uso del humor De eso Tamar Hice una conferencia fabulosa La de magia y humor Y Y es verdad Que muchos magos Tienden al humor Cuando realmente El humor Pues es una parte más De la expresión ¿No? Se puede utilizar Otro tipo de De astucias ¿No? Y se puede transmitir De muchas maneras Pero el gran problema Es cuando metes el humor Justo antes Del efecto mágico ¿Por qué? Porque eso puede provocar Que se olvide La situación inicial Eso puede crear Lo que llamaba Ascan Y un paréntesis Anticontraste ¿No? Que hay que entender Que la técnica buena Es el paréntesis De olvido Exacto El paréntesis Anticontraste Es una consecuencia Del mal uso Del paréntesis De olvido Exacto ¿No? Entonces Claro El humor Tiene el problema De que Te produce Una relación En un momento En el que Debería haber Una tensión Dramática ¿No? En el momento En que tú Estás esperando Que suceda algo Si en ese momento Te ríes Y ahora sucede algo Tú todavía Te estás recuperando De la risa Es muy difícil Tirar del público Para volver a recuperar Esa situación De tensión De decir Hostia Que aquí va a pasar algo ¿No? Entonces Cuidado con el humor ¿No? Tamarín lo utiliza Mejor que nadie Porque es que lo usa Increíblemente bien Pero sabe Dónde y cómo ¿No? Y bueno Merece la pena Estudiar Ver cómo hace magia Ver los vídeos Ver dónde Mete las bromas Y justo antes Del momento final Ver que ahí No hace broma Ninguna ¿No? Como toda la atención Para hacia ese punto ¿No? Hay una cosa Que quizá voy a echar Piedras contra Mi propio tejado Y contra esto Que a mí Me parece Que la magia Al final Es un acto De comunicación Y es una forma De entretener ¿No? Entonces Obviamente Si yo voy a hacer Solo un efecto De magia A alguien Por lo que sea Pues Voy a respetar Esta premisa Porque tengo una bala Y lo que hago Es magia Y lo que tienen que hacer Es ver magia Sin embargo Si yo estoy En medio De una sesión O estoy haciendo Una sesión Media hora 40 minutos 50 Una hora Y en un momento dado Uno de los juegos Que no es el final Obviamente Del intermedio Sucede algo gracioso En el momento Antes de revelar El efecto Yo Soy más Proclive De decir Mira Si es algo Que realmente pienso Que en el momento Va a merecer la pena Yo prefiero Sacar algo Gracioso Cómico De esa situación Independientemente De que luego Sé que el efecto Porque soy consciente Va a quedar En un segundo plano Si Jugar digamos En favor del espectáculo Claro Porque Me pasó De hecho Lo conté El otro día En una entrevista Que le hice A Camilo Yander Que es un clown Payaso circense De Chile Pero que vive aquí En Sevilla Si La última que subiste La he visto Exacto Y claro Yo le explicaba Que me pasó Una vez Que antes de revelar El efecto del triunfo Fui a hacer así En una sala pequeñita Y se ve que alguien Fue al baño Tiró de la cadena Y entonces Antes de revelar El efecto Sonó un Todo el agua Descargando Claro Yo no me acuerdo El comentario Que hice En ese momento Pero estoy seguro Que el comentario Que hice Que obviamente Lo tuve que hacer Es lo que pensaba La mayoría De la sala Y si hubiese Continuado con el efecto Todo el mundo Está pensando Fíjate Este tío No sé cuánto Que está ahora Al lado Ahora Por ir al baño Entonces Vale Si van a escenar El efecto Pero Están como todavía Digiriendo Lo que acaba de pasar Entonces yo dije Mira Al carajo El triunfo de vernos O sea Es decir Cuántas veces más Me va a pasar en mi vida Estar En un momento De máxima tensión Dramática En el cual Pasó la sombra De mi mano Y de repente El bater Pues aproveché Lo del bater Claro La risa fue Tremenda Y cuando quise Recuperar Y hacer el triunfo Lo revelé Pero fue como En plan de Bueno No sé si os acordaréis Para ver una carta elegida Y esta Y patatín patatán ¿Eso fue en la gallina del diván? No, no, no Esto fue en Granada Cuando vivía allí Es que en la gallina del diván Estaba el baño al lado No, en la gallina del diván Pasaban cosas parecidas Allí pasaban muchas cosas Pasaban cosas En la gallina Está muy bien la verdad La gallina del diván Está fantástico Vamos alguna que otra vez Sí, sí Sí, sí Sí, no Pero pasó esto Entonces claro Este punto Que dice Pero lo que sí es un atentado Contra la magia Es contar un chiste Cuando ya está a punto De revelar el efecto Me parece correcto Es decir Un chiste enlatado Que yo voy a soltar No es el momento Pero sí que es cierto Que si se da una situación cómica Y tú crees Piensas Que lo que vas a decir Es más gracioso Y va a tener mucho más interés A nivel de espectáculo Que el propio efecto A no ser que sea Al final de tu espectáculo Hazlo Para mí hazlo Hombre Eso entra Dentro de la experiencia Que tú tengas ya Como profesional O el tiempo que lleves Las veces que hayas actuado Que te va a marcar Pero claro Estamos hablando De situaciones Muy concretas Que escapan a tu control No, no, claro Entonces Ahí entran Tus capacidades De improvisación Etcétera Tienes que tener ya Unas tablas Para saber remar Digamos En la situación Y tirar para adelante Total Pues sí Es más Hay veces que Yo creo que Si se te plantea Una situación Esas No descarto Volver a empezar Y repetir Sí, sí No, claro Porque al final Depende Hasta qué punto ha sido Porque hay veces Que tienes que sacar Orinales para el público Cuando termina eso Y recoges todo esto Y ya nadie se ha curado De la carta Ni nada Entonces dice Mira, vamos Lo avanzamos de nuevo Y ya vas Y te calzas Otra vez No pasa nada Bueno, pues Oye Nos ha quedado algo apañado ¿No? Pues sí Bastante apañado No hay juegos En este No hay juegos Pero bueno Pero es importante Hablar de teoría Claro, efectivamente Vamos a hacer algo Un poco solemne Y hablar Puramente de teoría Y que no Que además Que es muy importante Porque es verdad Que la manipulación La parte De destreza Está fantástica Pero es que hay La psicología Está en todo Sí Y la parte De técnica psicológica Está en toda la magia Entonces Bueno Pues eso Es lo que hay que Lo que hay que trabajar También conjuntamente Con lo otro Y ahí tenemos El compendio completo Exacto Exacto Muy bien, Joby Pues muy bien Ya por último Me ha hecho gracia Lo de un poco de teoría Como para aquel lector Que vaya a empezar a leer Como que tal No se asuste ¿No? Sí Un poquito de teoría Tranquilo Tranquilo lector Que ya enseguida Te muestro más juegos No, no Sí Un poquito Pero es que este poquito Da para mucho más Da para mucho Pues oye Muy bien Ya el siguiente capítulo Serán fantasías Con las cartas Florituras Las florituras Nos vamos a poner aquí Floridos Y esta cosa Florituras Bueno Nos vemos En el siguiente capítulo Chao